Con un invitado nos cuenta de quién se trata. Sí, gracias Gastón. Se trata de Sergio Villanueva, que es gerente de la Unión Vitivinícola Argentina y director del Fondo Vitivinícola de Mendoza. Hola Sergio, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, verdaderamente un gusto que nos visites. Bueno, se va a desarrollar en la Cámara de Comercio, en un ratito nada más, una interesante jornada que tiene que ver con el vino. ¿Qué le está pasando al vino? ¿Y qué nos pasa a nosotros? Me decías recién fuera de micrófono y te robo el concepto porque me gustó. Digo, bueno, ¿por dónde anda esta historia? ¿De nosotros con el vino o el vino con nosotros? Sí, mira, las sociedades están cambiando tanto en el mundo y en Argentina, que empiezan a parecerse, que los cambios que están influyendo en la sociedad, los cambios de hábito, los cambios sociales, te diría, el 40% de los hogares argentinos es unipersonal o de dos personas, que tiene que ver con un montón de cosas donde ya no está la familia, de las viejas familias como salían en la tele, de la familia Los Campanelli, o la familia Falcón, o la década del 60, donde era otra sociedad. Por lo tanto, esa nueva conformación social, más la nueva conformación del trabajo, que ahora es de horario corrido, de donde hay otros momentos, y eso mezclarlo con la situación de crisis, digamos, del consumo, de la búsqueda del gasto más efectivo, más racional, menos de placer, porque bueno, la plata no alcanza, y hay que eliminar algunos conceptos que se hacían, hacen que el vino quede en una situación más compleja. Lo que hoy viene, venimos a la Cámara de Comercio de San Rafael, es a traer un estudio, que lo va a exponer la gente que lo hizo, que es un estudio que encargamos, que quiere saber qué le pasó al vino de 2015 al 2018, más o menos. Te explico cómo es. La historia reciente. La historia reciente. Esto es una empresa que se llama Cantar World Panel. Los paneles en el estudio de mercado son, agarran en este caso 5.400, 5.700 hogares argentinos, que tienen un convenio con ellos, donde hay un aparatito que mide cada producto que compran, con el código de barra, más alguna aplicación donde le ponen alguna cuestión. Con eso van viendo como una película, por pequeños cuadros todos los días, durante varios años, qué dejó de comprar, qué compró más, cuánto compró, qué marca compró, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que te da cuando terminás un periodo, decís, bueno, quiero ver qué le pasó al vino en los últimos tres años, para saber que fue cuando el vino estuvo más afectado, porque también coincidió desgraciadamente con bajas cosechas, con precios muy altos, que quedaron fuera de la órbita del bolsillo del consumidor. La gente empezó a decir, el vino es caro. Ese estudio refleja un montón de situaciones que tenemos que nosotros analizar, ver, pero donde aparece claramente esta idea de que la gente empezó a ver las cosas de otra manera. A nivel del mundo, hoy la gente, el rubro bebidas, lo que está buscando es que sean frías, a la gente le gusta tomar cosas como... De tono menor. No, tono menor. Que se puedan mezclar en el caso que sean alcohólicas, ¿viste? O sea, regular el grado de lo que vos tomás. Te pongo el caso de los Campari, de los Fernet, de los Vodka, donde la gente no es que quiera tomar Vodka o Gin solo, sino que lo mezcla porque le gusta el alcohol, pero le pone de alguna manera algún complemento que lo hace. Y después los colores, que en realidad le gustan los colores vivos, tipo sandía, tipo esos colores más que resaltan. Cuando vos lo comparás con lo que es el vino, el vino está ofreciéndole al mercado 80% de tinto, variedad de tinta, que no se asocia a la refrescancia. No, totalmente. Que no. Claramente no. Cuando lo quiere mezclar porque le quiere poner soda o alguna cosa, le dicen, mmm, eso no estaría bien. Sí. Hay un mandato que no. Quería detenerme cuando me decías el tema de las mezclas, en el concepto anterior digo, bueno, por acá con el vino con soda es histórico nuestro, pero es como que lo estás degradando, ¿no? Sí, hay una, son los prejuicios que la industria, o sea, la persona que viene ahora nos dice, el consumidor no le pidió la sofisticación a la industria, la industria se la transmitió al consumidor, como dándole reglas y mandatos. Lo que está sucediendo que justamente las generaciones tipo millennials, y las que vienen más todavía, lo estamos viendo muchas cosas de las que pasan en el mundo, no le gustan mucho los mandatos. Decir, bueno, para tomar este producto vos tenés que hacer esto y tenés que agarrar la copa de esta manera, y no se te ocurra hacer esto. Ese tipo de cosas están quedando un poco en desuso, digamos, ¿no? Hoy la libertad es un valor de época. ¿Eso sirvió en algún momento? Yo creo que no, porque sabés que siempre la gente, todo el mundo lo dice, pero después en la práctica no pasa. Dice, ¿cuál es el mejor vino? Y el que te gusta, y listo. Aparte hay gente que lo quiere tomar simplemente como una bebida para acompañar, hay otra que quiere tomar una cosa para locaciones especiales, cada uno lo puede ubicar donde quiera. Lo que no podés poner reglas, es como si fuera la industria de automotriz, y vos no podés poner reglas de Porsche a la gente que compra un Volkswagen Gol. Y el Volkswagen Gol es un gran auto, es muy buen auto, es un auto que se vende. O puede ser la Fiaturin, digamos, que es más importante. La Fiaturin es dueña de Ferrari. Pero quiero decir, nosotros hemos hecho en la industria de vino una segmentación que degrada. Ninguna cerveza, incluso los tipos que están en otra empresa de cerveza, jamás dicen que la cerveza es mala. En todo caso, dice que hay cervezas mejores o distintas. Acá indirectamente, al tratar de poner el valor, los varietales, te estabas diciendo, bueno, el vino común, la mesa no sirve, o es para un determinado sector, y no te lo tomes, ¿no? Lo que vos decías, hay una frase muy interesante del Gato Dumas, que decía, el único invento argentino es el vino con soda. Porque el vino con soda se adelantó a su tiempo, y por eso los consumos eran más altos. Porque vos regulabas en el mediodía, o cuando tomabas, la cantidad de alcohol que tomabas. Porque hoy la sociedad admite mucho menos alcohol que antes, incluso socialmente se admite. Si bien es cierto que los jóvenes toman los fines de semana, o hay mucho de coctelería, en general, cuando vos es la población general, la gente toma bebidas de menos graduación, o toma menos alcohol. Un bodeguero, que creo que estaba, el gerente de marketing de la bodega Peñaflor, recordaba en los 70, que Hugo Gatti, el arquero de Boca, en ese momento hacía una publicidad de Ginebra Balls, y salía, y tomaba una Ginebra detrás del arco, y me tiraba, y metía un gol de media can, de arco a arco. Y la sociedad no decía nada. Absolutamente nada. Hoy decís, así decir que un arquero, que salga Armani, o Andrade, y se tome una Ginebra, y lo asesinan en todos lados. Totalmente. Entonces, todos esos cambios que ha tenido la sociedad, han hecho que el vino se tenga que reubicar, si quiere mantener su condición, de producto medianamente masivo. Si no, va a quedar como un producto de ocasiones, ahora eso reduce a la industria a una cantidad muy chica. La lata, a la que han ido tantas bebidas, ¿está prevista en la evolución del packaging del vino? Mira, hoy sale en el estudio de mercado, cuando, vos sabés que también la cerveza ha tenido sus problemas, lo que pasa es que ha, como es una empresa, o dos, InBev, A, B, InBev, o alguna otra más por ahí, cuando tuvo problema, empezó a aparecerle un problema, que era, la gente, a pesar de lo que mucha gente piensa, está dejando el porrón, porque no quiere ir con el cajón de plástico, llevarlo al supermercado, cambiarlo, eso pesa, y cuando empezó a caer, hicieron dos grandes movidas, la primera, cambiaron su fórmula tradicional, la de la Quilmes Cristal, y pusieron la nueva fórmula, la anterior, hicieron toda una publicidad, pero por el otro lado, la lata les salvó el pellejo, porque en los hogares, en hogares, en hogares, casi el 40% de lo que se consume, es cerveza en lata, o sea, la lata, el 40%, es una cifra impresionante, es impresionante, es impresionante, pero ¿por qué es así? Porque, volviendo un poco al blanco y negro que poníamos, en los hogares, unipersonales o de dos personas, en momentos de crisis económica, la lata cuesta menos, cuesta menos en el sentido del billete, digamos, vos con tanta platita, te tomás una cerveza, después apareció esta idea, del horario corrido, entonces la gente, que no almuerza, o almuerza algo liviano, lo vemos en cualquiera de nuestras ciudades, que andan con sus cositas de ensaladitas, y cosas livianas, pero cuando llega a la casa, tipo 6 de la tarde, prende la tele, o pone música, o se saca la ropa, y ahí, si quiere tomar algo, difícilmente uno va a cargar dos o tres personas, va a abrir una botella de vino, que si no, es un lío, no me la voy a tomar, después se me va a... En cambio, una lata, de lo que sea, gaseosa, cerveza, lo que sea, la abre, y es una porción indebida, entonces, si le aparecen esos momentos de consumo, cuesta exactamente, cuesta, incluso con el pack 6, esto que te venden 6, si lata, si abarata, si, si, entonces, bueno, hay una serie de cuestiones donde hoy el individuo tiene, no quiere gastar tanta plata, con lo cual, dice, bueno, está bien, no quiero gastar 1.920, pero hay una lata, porque los que van a salir son blancos dulces en general, bien frío me lo tomaría, y entonces la lata empieza a ser una cuestión, la lata es una, dicen que las, cuando los soldados norteamericanos estaban en Vietnam, y pedían cerveza, era una complicación, mandarle el vidrio, por las complicaciones logísticas en la selva, y en la geografía de Vietnam, y ahí empezaron a mandar lata, la lata empezó ahí a ser un elemento, y los americanos están muy ligados a la lata, fíjate vos que ellos han impuesto la lata de vino, como una forma de aire libre, digamos, lo que llaman el outdoors, esa cosa de salir, van a ver un deporte, y la lata para ellos es la heladrita, y la lata es una forma de consumir, y acá hay un prejuicio, y vos dices, che, la lata, pero bueno, han empezado ya empresas, que han visto que si queremos adaptarnos, es una alternativa, no es la salvación, pero es una alternativa, es una alternativa, que si crece, bueno, vos me decías, me hablabas de blancos, a mí me parece, en mi estructura de pensamiento, lo lógico, sí, blanco, que pasa si empieza a crecer eso, ¿no? Como otra vez, es un problema futuro, a lo mejor no. Es un problema futuro, pero bueno, el problema también de la lata, que ya hubo algunos intentos, es que si no se prenden a esta movida, las empresas grandes, digamos, del sector, porque esto implica, no solo hacer un vino en lata, sino a publicidad, distribución, vos sabés que la gente de las bodegas, en general, dice, si voy a poner en lata, pero una de mis marcas, no quiero mezclarla con mi marca, insignia, hay una cuestión todavía, viste, de nuestros propios prejuicios, que no los tiene el consumidor, pero bueno, empiezan a aparecer algunas de esas situaciones, donde nosotros tenemos que pensar estos vectores, que yo te dije, la gente, bueno, ha empezado a subir la temperatura, nosotros hicimos un estudio econométrico, donde mezclamos consumo, viste, tenemos un montón de variables, pero una era el clima, el vino cuando sube la temperatura, cae el consumo, porque la gente no lo asocia con, fíjate vos, con una bebida refrescante, la mayoría de las bebidas, la mayoría de las bebidas, hacen el famoso, abren, se siente el gas, y se siente, se siente esa idea de, las publicidades tienen la botella transpirada, porque es una tendencia del mundo, y nosotros le decimos a la gente, que toma el tinto, a temperatura de cava, que la gente no sabe, y lo termina tomando caliente, o medio caliente, le da vergüenza de enfriarlo, pedir una frapera, y toma un producto, que no termina de convencerlo, y en cambio la cerveza, viene, la pone, fría, todas esas cosas son los cambios culturales, ¿por qué? Porque, no es que el vino debe desnaturalizarse, pero debe adaptarse, a los cambios que hay en la sociedad, y la sociedad está yendo por esos lados, ¿no? Bien, la última, porque el tema da para mucho, y lo explicas bárbaro, además, da gusto escucharte, ¿qué pasa con el grado alcohólico, en la medida en que esto... Y yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando, y eso es todo un tema, la gente no está consumiendo vino, porque no lo puede mezclar, y no bajar el grado alcohólico, y en el mediodía, en la vida urbana, tomar 12, 13 grados, después apareció el miedo al control de alcoholemia, a ver si me paso, y ante la duda, que si es 0,5, yo por ahí me tomé un poco de más, o mi cuerpo, no tomo, entonces, yo creo que el grado alcohólico es todo un tema, las latas que van a salir en general son de productos que van a ir con menos grado, pero es también todo un tema, porque la cerveza, tiene muchos litros, porque tiene 5 o 6 grados, cualquiera se puede tomar una cerveza, mientras espera comerse una pizza, espera, se toma una cerveza entre dos, se lo toma, totalmente, en cambio el vino, si te pasas un poco, ya te da un poco más de, te afecta el alcohol, y nuestra vida urbana, ha cambiado tanto, que nos afecta el alcohol, así que bueno, son las cosas que la industria tiene que cambiar, digamos, porque en Estados Unidos está funcionando, no es porque lo vamos a inventar nada. ¿De eso se trata la conferencia? ¿O la conferencia va a explicar cuáles son hábitos de consumo? Mirá, va a explicar estas cosas, pero viste, por comparación, es como decir, mirá, el que compite conmigo hizo esto, y la sociedad, o sea, vos decís, che, este está en línea, va a beta, digamos, solo a contra beta, como en la madera, viste, nosotros estamos diciendo a la gente, che, no le pongas hielo, no le pongas soda, tomar una temperatura que no te termine de convencer, porque el tinto no se puede tomar frío, y no se puede mezclar, entonces hay una problemática, te repito, a la gente le gusta tomar más volumen, que no sea tan alcohólico, entonces, dale las libertades para que lo hagan, porque eso no lo va a desnaturalizar al producto. Bien, 18.30, Cámara de Comercio. Cámara de Comercio, ahí está el estudio de Cantar. ¿Abierto? No sé si se ha abierto, pero imagino que sí, yo no he hablado con la gente local, pero no hay problema, porque, en realidad, esta idea es, hay que terminar con las subjetividades de la opinión nuestra, nosotros queremos decirle al consumidor cómo se tiene que tomar el vino, y nosotros tenemos que escuchar al consumidor, porque si no, el consumidor, sobre todo las nuevas generaciones, las que ya no vienen de, no, mi papá, viste que siempre la gente dice, no, mi papá, me serví un poquito de vino, y después le ponía soda, esa generación, digo, los actuales, el padre no le pone eso, no está, no existe, entonces estamos muy ligados a una cuestión muy adulta, muy, muy adulta, y demasiado aristocrática en algunos casos, demasiadas reglas, demasiado mandato, y te repito, hoy la gente se quiere sentir más libre, y quiere gozar del vino, pero no te quiere tener un tipo con una capa, que le esté diciendo al lado, no se toma así, este vaso es para la soda, y este para el vino, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas que no están mal, pero no es para todos, digamos, están mal. Clarísimo. Sergio, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por la visita, y la claridad de los conceptos. Nos visitó Sergio Villanueva, que es el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, y director del Fondo Vitivinícola de Mendoza. Gracias.